Un curso muy prestigioso, en donde tocan líneas que van desde la integración latinoamericana, económica, histórica, política, gubernamental y de administración, dándole una visión global y participativa, para dar una certificación, que en este sentido es certificación de la Universidad de la NU, con su espalda de la ULAR. Es una apuesta fuerte e interesante que hace la universidad para formar a todas nuestras comunidades universitarias, y queremos que esta formación de ciudadanía, de dirigentes, de personas que quieran ver la cosa común y social, pueda llegar a ellos. Así que la gran expectativa es que participe toda la comunidad, graduados y principalmente estudiantes, que es donde está direccionado nuestro joven. Nosotros lo que estamos proyectando desde la Federación Universitaria, es generar conciencia no solo en los jóvenes profesionales, para que el día de mañana puedan ejercer su profesión de la mejor manera y de manera consciente, sino que también para que puedan salir como personas, sujetos políticos, y entes que puedan entender el entorno social y desarrollarse en sí. Tenemos que entendernos como parte de un todo, que de alguna u otra manera no podemos ser ajenos a la realidad que pasa.